Y lo que podemos hacer son prolongaciones, podemos prolongar por acá, podemos prolongar por acá y vemos que en este triángulo se cumple que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo, ahí está. En el siguiente también vemos que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo, que en este caso sería omega más 60. Después en este caso vamos a ir prolongando, vamos a ir prolongando por acá, ahí está, vamos a ir prolongando. Después en este caso tendríamos por acá tetita, por acá tendríamos omega, ya pues en este mismo triángulo se sabe que la suma de los tres ángulos internos viene a ser 180, o sea que este de acá cuánto debería ser, 180 menos teta menos omega, ahí está, listo. Entonces después en este cuadrilátero vamos a tener que sumar, ya pues recuerda que es x, ya pues si vamos a analizar el cuadrilátero la suma de ángulos internos como este, este, este y este es 360. Pero podemos eliminar las tetas, podemos eliminar las omegas, podemos decir que 40 más 60 es 100, 100 más 180 viene a ser 280, o sea que en este caso tendríamos x más 280 es igual a que cosa 360, por ende tu x cuánto vale 80, y tu clave del problema número 12 viene ese, dadito pues muchacho, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.